Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Bruno Romay y estamos en un nuevo unboxing del micrófono New Wear NW700 ¡Comenzamos! Y bueno chicos, ya estamos aquí en el unboxing Como pueden ver son tres paquetes Venían separados, venían las cajas Así que vamos a empezar por el más chiquito que es este Vamos a hacer un poquito para acá Este, no, vamos a hacer esto Vamos a abrir este que es el Antipop Como pueden ver es para ponerlo Bueno, voy a poner la cajita aquí Es para ponerlo enfrente del micrófono Para que no haga ruido Para que no se les escapen las P's ni las S's Al micrófono, como pueden ver Está muy bonito Tiene aquí para agarrarse al tubo Donde lo vayamos a poner Bueno, este es el Antipop Lo voy a dejar por aquí Vámonos con el tripié O con el brazo Con el brazo articulado Para el micrófono Bueno, aquí ya está abierto Vamos a sacar A ver, vamos a ver lo que trae Ok, trae la basecita De metal Normal Común De aluminio Es aluminio Para que tenga Ahí Dureza Y bueno Viene eso Y viene esto Estos son los Resortes Ahorita lo vamos a ensamblar Para que vean Más o menos Cómo se ve Aquí está el brazo Como pueden ver Aquí está el brazo Es sencillo Es aluminio Igual Todos los materiales Están hechos En aluminio Podemos ver Aquí tenemos Donde se va a conectar El micrófono Donde se va a poner La base del micrófono Y aquí tenemos Por el otro extremo El que se va a ensamblar Aquí En ese huequito ¿Sí? Ok Tenemos eso por aquí Vamos a ensamblar Una vez antes De abrir A la estrella De este video Voy a Voy a armar Este El brazo Vamos a ver Y ya tenemos Nuestro brazo Articulado Ya tenemos ahí Como pueden ver Se abre y se cierra Tiene el resorte Y se puede quedar así Así Sin nada más Se puede quedar así Claro que se va a abrir De repente se va a abrir O a veces no Si lo ponen bien Ok Ya tenemos el brazo Articulado Ahora Vamos a dejarlo aquí Vamos a ver Si lo podemos apretar Tantito Y por último Vamos a ver Lo que nos tiene Este Newer NW700 Vamos a abrirlo Vamos a ver Vamos a ver Lo que tiene Bueno Podemos ver que contiene Una esponjita Que es la que va a ir Sobre el micrófono Una esponjita Común Normal Corriente Ok Común y corriente Que trae más Ok Trae una base Para ponerlo En un stand Aunque Este micrófono No puede ser Pues con un stand Porque no No cabe en esta base Tendría que ser En la base Que trae Ahorita se las voy a enseñar En una arañita Trae una base De estas Para un micrófono normal Ok Trae un cable Un cable Entrada Canon Hembra A Mini Jack 3.5 Está de una buena Longitud del cable Está largo Aproximadamente Un metro Más o menos Ok También trae Una araña Para poner El micrófono Y se abre Se abre para que entre Trae aquí Pues Ya ha ensamblado La arañita Para que no se Se vise Y aquí tiene Si podemos ver Aquí tiene Su Su base Donde se va A poner En el stand Esta es La que va Aquí La que va Aquí Si Ahorita la vamos A ensamblar Ok Ahorita la vamos A poner eso Vamos a apretarlo Aquí Ahí está Si Y por último Tenemos aquí El micrófono Como pueden ver Ahí está Newware NW700 Podemos verlo Está La malla Es de aluminio No es de plástico Como algunos otros El recubrimiento Es igual de aluminio Es de aluminio No Puedo decir que sea Una calidad Exageradamente Buena Es lo normal Lo normal En estos micrófonos Como pueden ver Se escucha que es aluminio La base Pues acá Abajito Tiene la entrada De Canon Macho Si Y pues ya El recubierto En color negro mate Y pues Aluminio De color plateado Si Aquí tenemos El micrófono Este Ya sea que Lo pongamos Así Con su gorrito O Lo podemos poner Que de hecho Ahí lo lleva La arañita Esto lo vamos a Ensambrar así Vamos a correr Las pestañitas Que trae Y simplemente Vamos a meter El micrófono Allí Y ya está Si No hay más Es de aluminio También Todo es de aluminio Ok Sería todo esto Eso sería todo Y pues ya por supuesto El cable iría En la parte de abajo Si No hay más En esto No hay más Ok En cuanto Al antipop Este lo tendríamos Que poner Enfrente Prácticamente Así Prácticamente Así Si Ahorita lo vamos A ensamblar Vamos al ensamblado De el brazo Para poner El micrófono Juntos Para ver Cómo se ve Ok Ya estamos de vuelta Vamos a colocar Lo que es El brazo Vamos a ponerlo Vamos a abrirlo Vamos a colocarlo De aquí a la orilla Este de preferencia Tienen que tener Un escritorio Que tenga Sobresaliente Algún pedazo Por ejemplo Este tiene tanto así O sea Es donde va a entrar Lo que es Este pedazo De la base Ok Aquí ya es suficiente Lo vamos a pegar así Si Exactamente al ras O ya sea que lo quieren Poner un poquito despegado Lo vamos a apretar Lo vamos a apretar Para que puedan Claro Sin dañar su escritorio Obviamente Vamos a ver Ahí quedó Si Ok Ahí ya no lo puedo apretar más Ahí perfecto Ok Ahí quedó Vamos a poner el brazo El brazo Pues como les dije Anteriormente Lo vamos a colocar De esta manera Así Ok La entrada así Y esto tiene que ir Para adentro No lo coloquen Hacia afuera Porque pues no les va a funcionar No es 360 El brazo Entonces lo ponemos Y lo apretamos aquí Apretamos a donde lo vayamos a orientar Ok Y ya solamente nos queda Nada más nos queda Mover el brazo Voy a mover tantito la cámara Como pueden ver aquí Lo que nos queda Nada más sería Mover el brazo A donde lo vayamos A colocar Y ya cuando lo vayamos a colocar No sé Pongamos que lo voy a poner aquí Ok Ya queda ahí ensamblado Y solamente nos queda Apretarlo Ok Voy a poner ahí De esta manera Y lo ponemos aquí Ahí está Apretamos Y ya nos queda Ya nos queda ahí el brazo Ahorita vamos a colocar El micrófono Así que Ok Vamos a ver Y vamos a ensamblar Este que es El micrófono en sí Vamos a sacarlo Y ahorita lo volvemos a poner Vamos a ponerlo aquí De este lado Con mucho cuidado Y Vamos a poner esto aquí Vamos a A girarle Vamos a girarle Girar Girar lo que más podamos Hasta donde dé Hasta donde apriete Ahí está Entonces Ya que apriete Ahora sí lo podemos Lo podemos Ya lo podemos apretar Ok Lo podemos poner aquí Lo podemos dejar así Sí Lo podemos dejar de esta manera Este lo voy a correr Un poquito más para acá Ok Lo podemos dejar así Esto puede quedar aquí Y Ya solo nos quedaría Ok Ahí está Perfecto Ya solo nos quedaría Bueno Lo voy a poner un poquito así Más abajito Así Para que nos podamos ver Vamos a apretarlo Muy bien este Y muy bien El otro La otra perillita Que tenemos aquí Y ahora sí vamos a colocar El micrófono De modo que el nombre De Newer Nos quede enfrente Que es donde está El micrófono Ya que es cardoide Y Solo va a apuntar Hacia un lado Vamos a ponerlo así Ok Vamos a colocar Vamos a colocar el antipop El antipop ahorita Lo vamos a colocar De aquí Del brazo Algo así No sé si me Día a entender Ok Ahí podemos ver Que el micrófono Está pegado Pero no tanto Está solamente Una distancia Considerable Ok Ahí lo tenemos Entonces Vamos a conectar El cable Vamos a conectar El cable Ok Listo Y este solamente Pues ya sería Ponerlo a consideración De como ustedes vean Enredarlo un poco O O ya como a ustedes Se les Se les facilite más Yo lo voy a doblar Aquí un poquito Ok chicos Ya estamos Ahora sí Ya como pueden ver Aquí se los voy a mostrar Ya podemos ver Que quedó Ensamblado El cable Le di varias vueltas Y ahorita Aquí tengo la entrada Lo voy a conectar A el celular Para que vean Que es compatible Con el celular También Para que vean Que lo pueden Utilizar Para grabar Desde su celular No tienen que tener A fuerza Un ordenador Aquí no sé Si me voy a alcanzar A ver Aquí se va a ver Como 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 grabo Vamos a guardar Esto por acá Este Ya sea que se lo quieran poner Aunque tengan Pues el antipop Ya sea que Que lo quieran poner Pero ahorita Lo vamos a A checar Para que veamos Como es Como es que se escucha Bueno chicos Ya vamos a probar El audio De este micrófono A ver como lo graba Así que Ok Vamos a hacer La primera prueba De como graba Este micrófono Ahorita Estaban escuchando El audio De la cámara El micrófono De la cámara Y en este momento Van a estar Escuchando El audio De el micrófono Newware NW700 Así se escucha Así se escucha El micrófono Chicos Sin editar Sin efectos Sin nada El audio Tal y como lo Lo graba El micrófono Así que Ahora vamos a probarlo Editado Ok Así es Así es Como graba El micrófono NW700 De Newware Es Este El sonido De el micrófono Newware NW700 Así es Como graba Este micrófono Chicos Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden Darle like al video Suscribirse Y compartirlo Ya saben que Yo soy Lando Romay Próximamente Pues Todos los videos Van a tener Ya El audio Desde este micrófono Más que nada Es para mejorar Un poquito Los videos del canal Ya que Bueno Pues en cuanto a cámara Ya lo hemos logrado Solamente nos faltaba El micrófono Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden Darle like al video Suscribirse Compartir los videos Para más unboxings Para más reviews Y Para más tutoriales Que es lo que también He querido grabar un poco Y bueno También recordarles Que ya está disponible La página de Brandon Romay La página oficial Ahí pueden ir a ver Mis discos Los discos que hemos subido Aquí al canal Pero completos Y ahí pueden adquirirlos A un precio Súper súper increíble Y les voy a dejar Aquí en la descripción El código de descuento De 10% Para que Para que vayan Y Tengan un gran Un gran descuento Las primeras 15 personas Son las que van a tener Ese descuento Al 10% Y después ya iremos Haciendo un poquito De ofertas Del 15 Del 30 Y es hasta El 50% De descuento Aplicable también Bueno Adicional Al descuento Que ya tienen En la página oficial Así que No olviden Seguirme En la página De Brandon Romay Oficial De Facebook También Suscribirse al canal No lo olviden Y ir a visitar La página De Brandon Romay Que también hay Algunos videos De aquí en el canal Y estaremos subiendo Contenido nuevo Cada semana Así que Bueno chicos Yo soy Adaromay Nos vemos En la próxima Adaromay 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 ¡Gracias!